¡Familia! Hoy voy a poner a prueba realmente mis gafas balísticas de sol. Son unas Willy X Valor muy utilizadas por militares y policías en Estados Unidos. Lo primero, la resistencia de montura y patillas. Imposible romperlas. Cuentan con lentes intercambiables por si queremos usar unas transparentes para disparar en sitios cerrados. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ellas. Ni yo mismo me podía creer que serían capaces de aguantar tantos golpes y con esta brutalidad. Y aunque me está dando pena tener que hacer estas pruebas, es la única manera de demostraros que realmente son unas gafas impresionantes y no se os ocurra hacer estas pruebas con ninguna otra marca de gafas. Están perfectas si se podían seguir utilizando. He probado incluso a golpearlas con un martillo y lo mismo. Las lentes empiezan a marcar pero siguen perfectas. Con el destornillador he conseguido también marcarlas bastante, pero no llega en ningún caso a traspasar la lente. He hecho multitud de pruebas, ni siquiera con un rompecristales las hago nada. He tenido que ensañarme realmente con ellas y es que son capaces de resistir hasta impactos con una escopeta. Las lentes lógicamente han quedado muy tocadas y tendré que cambiarlas, pero nuestros ojos estarían perfectos ante cualquier tipo de ataque y os voy a dejar más info de estas gafas en comentarios.